¿Qué ha pasado en la final de la futura? ¿Cuál fue la última fase, no? Es un pase a la final. Era nuestro objetivo. Estamos contentos de lograr. Este equipo tiene grandes inspiraciones. La verdad es que no pudimos plasmar dentro del terreno del juego nuestra mejor versión, pero jugamos contra un gran rival. y pusimos todo dentro de la cancha y bueno, conseguimos el resultado y el pase a la final que al final es lo que estábamos buscando nosotros nos sentimos a la par de cualquier equipo cuando entramos a la cancha entonces nosotros competimos al máximo independientemente de los nombres y del gran equipo que es América nosotros competimos al máximo y eso es lo que hacemos y lo que vamos a hacer siempre buscar competir y eso hicimos hoy nosotros cada que entramos a una cancha estamos motivados las situaciones de afuera ya no nos corresponden nosotros adentro de la cancha es donde tenemos que dar nuestro máximo y hoy fue así y el jueves también va a ser así seguramente el tiempo de recuperación es corto pero somos un equipo y eso tenemos que demostrar el plantel el grueso del plantel tiene que estar listo para afrontar estos retos y seguramente el jueves vamos a luchar para conseguir un objetivo positivo un resultado positivo entonces Gracias.